¡Suscríbete al canal! Centenares de familias se reunieron en las afueras de Liconia para disfrutar de un espectáculo multicolor que a muchos hizo volar en el tiempo. La infancia, la niñez, las navidades, uno contando globos en las épocas del 24, ya el 31, terminando año, espectacular. Estamos recordando las viejas épocas, nos volvemos como niños y mirando este programa tan especial como de familia. Ni los riesgos ni los remiendos de última hora fueron impedimento para decenas de figuras infantiles tradicionales o con los deseos más recónditos de los colombianos surcaran los cielos antioquenos. Los pingüinos, espectaculares, chiquiticos pero muy bonitos. Y el de los pica piedra, muy bonito. Además de recordar la alegría y la tradición de Sembrinas, el festival sirvió para hacer evidente lo alto que necesitan volar algunos si quieren ganar el año.